Música Yo tenía que cubrir hoy una procesión para programas varales. Era en la calle Ollería de Alcornocales. Yo he puesto en el GPS del coche, calle Ollería, pero esto es por lo visto de Andúja. Aquí no hay procesión. Entonces yo ahora tengo que grabar como si hubiera una procesión. Y ustedes, porque son unas vecinas del pueblo, yo les hago unas preguntas fáciles, ¿vale? Sí, sí, vale. Y, venga, pues vamos al lío. Estamos aquí con el prioste de la hermandad. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, coyeros. Y también ha venido el mayordomo de Paso. Hola, yo soy José. Estamos aquí con dos señoras que están muy ligadas a la hermandad. Pues sí, es lo más bonito que tiene mi pueblo. ¿Qué se siente cuando ve a su titular un año más en la calle? Hombre, pues da mucha alegría porque no haya llovido, aunque hace mucha falta, pero que la gente sale con mucha devoción a verla. Sabemos que se cumple este año el 50 aniversario de su coronación. Exactamente, exactamente. Y se le ha hecho una ofrenda de flores muy bonita, se le ha regalado un mantón. El manto. Bueno, pues sí, había ahí un grupo de mujeres que han donado un manto para la virgen. Y también, pues, el seretro y algunas cosillas más. Por lo visto, tenemos entendido que el palio lo han puesto con sedas chinas, ¿verdad? Sí, con sedas chinas. Con tela de cachemir. Con tela de cachemir y todo eso. ¿Podría usted rachear los pianos? Y así, mientras habla, ¿vale? La procesión se recoge en la ermita de Santo Sepulcro, ¿verdad? Sí. Y aquí tendrán lugar los actos conmemorativos. ¿En qué consisten estos actos? Pues, por lo visto, va a cantar Carlos Baute la salve. Y vamos a hacer una especie de escena para todos los costaleros, los presentes. Y, bueno, a ver qué tal todo. Vamos a repartir también unos premios para el prioste. ¿En qué consisten estos actos? Pues, me parece que Carlos Baute va a cantar... La salve. La salve. Bueno, ¿qué me dice José Ramón? Carlos Baute va a cantar la salve en Arcorno Cales a la Santa Reina Misericordiosa. ¿Me puede sujetar? No puedo hacer. Claro. Aquí estaremos justo delante nuestra... Qué imagen, ¿verdad? La Santa Reina Misericordiosa, una talla del siglo XIX de autor anónimo. Guapa, bonita. Ole, ole, ole. Qué bonita viene. Mira, mira. ¿Qué dieta en el bolso que hace? Mira, le dije. La Santa Reina Misericordiosa. La Santa Reina Misericordiosa. Ahí está, la Santa Reina Misericordiosa. Ahora mismo, José Ramón, imagínate, me va a costar un poquito de trabajo porque imagínate cómo está la calle. Esto es un hervidero, vamos a intentar acercarnos al cabecero del paso, a acercarnos al capatá. Señora, ¿me podría dejar un momentito, por favor, que estamos trabajando? Bueno, aquí ya llegamos a la altura del capatá, que está dando las órdenes pertinentes. Acercarnos al capatá, que está dando las órdenes pertinentes. Arcielo con ella. Izquierda, adelante, derecha, atrás. Ahí está, va. Arcielo con ella. ¡Vou! ¡A este! ¡Arcielo! Más hartito. Aquí vamos a grabar la cuadrilla, vamos a grabar la cuadrilla, porque es que no vean cómo mueve esta imagen esta cuadrilla, ¿eh? ¡Espacito, mierda! ¡Déjala a la señora, déjala a la señora! ¡Cosera, cosera, cosera! Vamos a despedir la procesión como se despide. Todas las procesiones, con los niños de España, ustedes toquen los tambores, los tambores. Los tambores, los tambores. Hacen... Y yo creo que ya es hora de despedir el programa, pero no se despidan por el micrófono. Despídanse, saludando a la cámara que hay allí. Porque esto es para toda Andalucía, el programa de granqueo. ¡Salud! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! Porque esto es una cámara furta para toda Andalucía. ¡Para el granqueo! ¡Bien!